En el marco de los festejos por los 10 años del Programa Provincial de Orquestas Escuela de Florencio Varela, los alumnos de la Orquesta Juvenil realizaron un concierto en el Salón del Hall Central de la UNAJ el sábado 23 de junio. La Orquesta Escuela de Florencio Varela, que hoy cuenta con más de 800 alumnos, realiza sus actividades bajo la coordinación del maestro Héctor Almerárez. Es una formación contraria al academicismo del conservatorio, de bellas artes y todo eso. Distinto, no digo ni mejor ni peor, es distinto. Porque las carreras por el academicismo llevan 12, 15 años. Y acá tenemos chicos que al año y medio, hay un par de chiquitas que tienen seis meses y ya están tocando. O sea que es misterioso hasta para mí, pero es la realidad. Bajo la dirección de Leandro Saborotni, Luis Lustó, Iván De Luca y Sebastián Mendizábal, la Orquesta Sinfónico Juvenil presentó obras de Strauss, Roparts y Tchaikovsky. Para llegar a esta instancia de poder dirigir, tuvimos que pasar de muchos conciertos, hacer giras, estuvimos estudiando gracias al programa en Francia, viajamos a Venezuela, a donde pudimos aprender un montón de cosas y realmente llegar a esta instancia donde podemos preparar a los chicos y conocer realmente desde adentro la orquesta, es una experiencia que no la podemos tener a nadie. En el concierto se destacó la labor del solista Nahuel Loíza. Desde hace diez años, esta iniciativa tiene como finalidad la inclusión, promoción y el desarrollo social de los niños y adolescentes a partir de la práctica musical colectiva. Me gusta estar con todos mis compañeros, muchas veces he tenido ocasiones donde me sentía mal y yo venía a la orquesta y me olvidaba de todo. Y me hacían sentir bien, al principio es medio raro porque soy chiquita y todos eran grandes, hablaban de otros temas que yo todavía no conozco. Pero después me fui integrando y me encantó y ya me quedé. Iba una vez a la semana como mucho y después no, empecé todos los días y ya lo siento natural, es algo que tengo que hacer sí o sí. El concierto aniversario estuvo auspiciado por el Centro de Política y Territorio de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Estamos realmente muy contentos con el resultado. Estuvo lleno de gente, creo que fue un programa de una calidad alta y todo el entusiasmo que hemos puesto se ha reflejado en el éxito que tuvo nuestra convocatoria. Gracias. 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 Gracias.